bueno muchachos aquí estamos nueva reacción a christian mj vivo era fit juanca vídeo oficial welcome to my world ya sabes que va a sacar una bueno no sé bien si es algo yo por lo que tengo entendido son como cuatro o cinco temas no son tanto entonces yo creo que es un epi y tampoco sé si este es el álbum que se iba a llamar street legend si no tienen nada que ver soy un poco desinformado la verdad pero bueno el caso este es el intro el álbum creo que sale con el álbum y voy a decir algo porque bueno es lo más entendible creo que sale mañana día 16 vale no no lo tengo muy claro y bueno para que sepáis para que tengáis un poco claro no sé cuándo lo voy a reaccionar yo creo que el sábado porque si mañana lo saca tarde tarde digo 9 horas chile 12 horas chile 8 horas chile que aquí son como las 2 de la mañana es ahora no lo voy a reaccionar prefiero reaccionarlo al día siguiente bien qué tal así que nada tengo muchas ganas de esto no es el tema que más espero yo creo que el que más espero es la de suburban creo pero bueno está aquí juanca juanca es muy bueno me gusta mucho juanca así que nada gente darle la que hace en el vídeo suscribiros a la campana estamos a punto de llegar los 310 mil suscriptores hace poco llegamos a los 300 yo no entiendo nada cabrón así que nada yo creo que con esta reacción si todo el mundo que está viendo este vídeo un 70 por ciento no está suscrito ya lo aseguro si todo no se suscribe llegamos pero fácil facilísimo así que no sé nada vamos a darle no he escuchado nada porque yo no lo veo el instagram de chris vale entonces yo no he escuchado ningún preview oye pero esto no ha sido grabado esta mierda pues muy corte miami no que tú quieres que te parta el culo no se lo rompió ya no le está metiendo demasiado loco no es muy buen palo es un temor es una locura esta mierda no lo piensa el pone tensa le agarró la trenza mamita contenta va a darle hasta más tarde vengase conmigo y no quédese cobarte el toto le arde con nadie comparte el chico maravilla mamita te hace arte el toto le arde nadie comparte el chico maravilla esto es todo le arde con nadie comparte el chico maravilla mamita te hace arte sinceramente creo que es el tema de un intro de un álbum ap o lo que sea que más me está gustando o sea que yo recuerde de todos los álbums que he escuchado bueno que he reaccionado aquí en el canal creo que es el tema así como de primicia que más me está cebando bueno va a entrar problematic bebe te meto la ósea a la liga te meto perdón es que va a entrar juanca es que estamos escuchando la crisis mj junto a juanca para que te lo vuelva a recordar ya no hace falta que cante más ya rompió todo ya está ya se puede ir del tema a ver corto que me trae juanca está duro no sé si soy el único que está escuchando a juanca diferente como que no es un voz de siempre no todo algo raro que me gusta a veces pero no sé bueno si ese tema no llega a 20 millones yo ya no sé que que está pasando esto es un temazo brutal tengo que decir esto es un temor no es que no no puedo más no puedo más el estribillo me gusta más el de crisis pero eso me suele pasar siempre crisis mj es muy buena haciendo estribillos o sea tener la voz muy muy buena para hacer estribillos pero muy buena sinceramente me ha gustado más chris que juanca en este tema o sea juanca bien me ha corte la verdad pero chris tanto en este vídeo como en el chanteíto este el versito tal durísimo y en la visión quintana no sé que dios te mete una hostia Superiority Quiero escuchar Es que como entra el tema loco Es que es un palo brutal Es que es un palito que Pero todos los temas de Chris suelen hacer eso Cuando rompe el beat Suele ser el No se explica No se hace el sonido Pero el Coño es su madre Eso Y eso me vuelve loco La verdad Me están enterando ¿Qué pasa? Es una víbora Me vuelve loco Cuando baila Es una víbora No le gusta el romántico y la pistola Es un palo Y ahora el versito este Perdón Es que estoy Estoy calculando a ver dónde es No estoy mirando a la chica ¿Vale? Perdón Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Suficiente Bueno El caso No sé cuándo sale el EP Creo que el día 16 No lo tengo tan claro Ponerme O sea Cuando sepáis A qué hora sale El EP completo Me lo dejáis por Instagram ¿Vale? Porque yo no puedo mirar el perfil De Instagram De Chris A ver Que si yo quisiera Me abro otra cuenta Y veo las cosas de Chris Pero es que no quiero Hacerme una cuenta de Instagram Solo para ver cosas de Chris Estamos locos Entonces nada Si queréis Y si os acordáis Cuando suba El horario De que va a salir el EP Pues me lo decís por Instagram Y nada más Nada más señores Espero que os haya gustado Que os haya entendido la reacción Nos vemos en la próxima